Esta nota la mandaron por WhatsApp, esta nota la mandaron por WhatsApp, por WhatsApp, por WhatsApp, por WhatsApp. Esta nota la mandaron por WhatsApp, esta nota la mandaron por WhatsApp, por WhatsApp, por WhatsApp, por WhatsApp, por WhatsApp. Dos equipos desde Conérico. Yo les resuelvo el pico caliente a muchísima gente en el pueblo donde yo vivo. Porque aquí después de las 10 de la noche ya todo el alcohol y el alcohol tienen que cerrar. No se puede vender alcohol. Pero yo tengo un bulto lleno de botellas y en el sitio donde yo trabajo yo lo llevo todos los días. Y ya ellos saben dónde ir a comprar. Ya ellos cuando tienen ese pico caliente y ya no hay dónde comprar alcohol, ellos vienen donde a mí. Y yo lo vendo al doble de lo que cuesta y me lo compran. O sea, yo les resuelvo a ellos su pico caliente. Saludos, buenas tardes. Caballeros, caballeros. No confundir el pico caliente con el pico como un tirapiedra. El pico como un tirapiedra, ese deseo casi inaguantable de bebé. Que uno anda loco por bebé. Ahora, con el pico caliente yo te he servido a par de tragos. Y usted está aquí en el pico caliente y usted quiere seguir bebiendo. Yo puedo, puedo un humo invernal por ocho meses y me levanto con ese pico caliente. ¿Tú lo que cuesta la aparición y le llena? Sí, mi hermano Correa. Lo toco uno de los bebés y duermo. Se levanta como que con ese pico caliente. 540-165 con el 809. 540-165 con el 809. Llama, llama, llama ahora, llama ahora para gozar. Llama, llama, llama ahora, que yo te quiero escuchar. Muy bien, bueno, están oyendo muchas opiniones. Dígame la segunda nota de vos. Tú te puedes levantar con el pico como un tirapiedra. Que no es lo mismo. Pero no con el pico caliente. No, Dios mío. Es que no. ¿En serio? Porque el pico como un tirapiedra es el deseo incontenible de beber. Me gustaría escuchar la opinión de un experto en la materia. Exactamente. Que ha tenido todo tipo de pico. Hábleme del pico caliente. Tú sabes que ciertamente... Ay, Dios mío, pero ustedes... Ay, Dios mío. Hay personas que amanecen con el pico caliente. Sí, amanecen con el pico caliente. Amanecen con el pico caliente. Y yo que soy una persona de barrio y a mí me... Y pico caliente. Y pico caliente porque a mí me ha pasado. Yo me he levantado y lo primero que me da el paladar es una cerveza bien fría. Por lo regular, el que amanece con el pico caliente no toma lo mismo que tomó la noche anterior. Por ejemplo, si tú tomaste wiki, ron, al otro día tú tienes como el deseo de beberte una cervecita bien fría, una mimosa, un asunto así. Pero es cierto, hay gente que amanece con el pico caliente, caliente. En los barrios se ve en tolequina. Que tú ves, por ejemplo, los domingos. Pero camino al canal, a veces los domingos. Entonces desayunas con una cerveza. Yo veo gente tempranito a las 11 de la mañana ya tomándose cervecita y tomándose sus traguitos. Y hasta más temprano de ahí, entonces es un claro reflejo de que la gente amanece con el pico caliente. No, pero qué fino, un claro reflejo. Habló un piquista caliente. Un piquista caliente habló. Internacional. Y yo hoy tengo el pico. Buena. De temprano. De temprano. ¿De dónde me habla, Juena? Yo lo voy a enfriar ahorita. Kelvin López, desde Boston. Ey, Boston. Ahora estoy en Boston. Dígame, mi hermano de Boston. Oye, yo salí con un pana. Y estábamos en un retarán. Estábamos comiendo algo. Nos tomamos dos cervezas. Y salimos. Yo le dije después, ven, que te voy a llevar a tu casa. Y me dice, no, no. Tú no me puedes dejar con el pico caliente ahora. Eso es el pico caliente. Sí, eso sí. Tú arranca, tú arranca la cerveza o un trago y no te lo expliques que me parate de repente. No. Ya no puede detenerte. Ya entiendo, Dios mío. No hay quien me lo explique. Mira, mira, mira cómo te dice. ¿Quién puede detener? En mi teléfono. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. ¿Quién me está? Sí, venga. Venga. Yo tengo un amigo, hermano mío, que es el doctor Mordel Perron del. Ey, mi hermano, el doctor Mordel Perron del. Buen abogado. Buen abogado. Sí. Cumplimos años el mismo día. ¿Y tú sabes que tiene ese bárbaro? Un post en su perfil. ¿Perdón? Él tiene en su perfil de WhatsApp. Ajá. Un post que dice, evite la resaca, manténgase borracho. Ay, no, 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 no. ¿Y tú un abogado litigante que no puede ser flaco? ¿Cómo que diga eso? No, un abogado no le luce eso. Bueno, qué es muy bien. Evite la resaca, manténgase borracho. No, así no. Dios mío. No, así no. Ah, otra internacional. He estado en New Jersey, he estado en Carolina, he estado en Puerto Rico, he estado en Boston. Ahora, ¿dónde estoy? Bajando de Pensilvania para New Jersey. Venga de Pensilvania a New Jersey, diga. Historia verídica. No cuento. Primero de enero, 3 de la tarde, ya a esa hora ya tú has sudado el humo del 31 y está empezando a encenderte de nuevo. Llega la noticia de que se murió un tío en Puerto Plata, un campo de Puerto Plata. O sea, estamos hablando de un 31 al primero de enero. No, 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 un primero en la tarde. Ya. Primero de enero en la tarde. Tú sabes que uno es encendido para la noche, le hace su último humo. Ya. Y hoy el último mío nos miramos la cara y ahora, ¿qué hacemos? Se apaga la música de una vez. Mi mamá mandó a apagar la música, pero nosotros dijimos, no, espérate, el trajo. Me lo llevamos porque hay que salir para Puerto Plata de una vez. Sí. Pero a mi mamá le ha dado para que no, que ese rumo no va. Ay. En realidad no iba para Puerto Plata un rumo. No, no iba, pero... Es un viaje muy largo. ¿Y entonces? Peligroso, peligroso. No, espérate. A mí se me metió de aquí una gana de hacer pipí desde que vi un parador. ¿Y entonces? Oh, pero no, desde que vimos un parador, no paramos. No, 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 yo me estoy orinando, tengo que hacer pipí, yo dije... Aló. Aló. Pero se llevaron el rumo. No se sube. No, no, no. Pero yo me imagino, ¿eh? ¿Cómo fue la cosa? Ese es el parador, buscaron un vaso, fue un grande, metieron su bebida. Se clavaron. Se clavaron. Oye, ve. Hicieron creer que llevaban un buen. Esa película yo me la sé buena. ¿Tú sabes? Eso que él dijo que fue primero en la tarde. ¿Tú te das cuenta que un grupo va a beber cuando dicen dos, tres, no vamos a beber hoy, ¿verdad? Ese dice, no vamos a beber. Es que quiere beber. Él está buscando la contra. Ah, a ver, yo sabe una contra. Ya, por lo de ayer no vamos a beber hoy, ¿verdad que no? Es para que alguien le diga, no beba, no, no beba. No, no beba. Es para que alguien le diga, no, una cervecita. No, 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 una cervecita. ¿Usted sabe dónde es duro, don Jorge, el Pico Caniel? ¿Dónde? En los hoteles de All Inclu, todo incluido. No, el que va a beber, bebe, 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 de verdad, que dice, voy a beber. No, el hombre, no va, de que con un vasito y va a estar dando viaje a la cafetería, a los bares, lleva un chupi hasta allá y le dice al tipo, llénalo y cálgale. Ay, 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 ay. ¿Hermano de donde me hablas? Manhattan Mira Jochi, tu sabes yo no soy muy fruto caliente y nosotros no nos juntamos a besos, un amigo de nosotros y a mi me mandan de allá, leyendas y romos de allá, tu sabes que sabe Eddie que es diferente? si y desde que ese primo amigo llega aquí, Eddie que que tú tienes de bebé ahí, me tiene el bar vacío eso se explico caliente de verdad Jochi desde que él entra de una vez y donde están los tragos? es vivo, es vivo porque hay gente que tiene los bares, mira como está ese barrión o sea no hablen nada, nadie le puede poner la mano ya entiendo Dios mío, increíble a los buenas a los buenas Jochi, que lo que que lo que es mi hermano, de donde me hablas? de aquí de Santo Domingo, negro rula y de este lado venga Dios mío, Dios mío el único que se vaya con agua de botellón que me hablas? el negro rula y el único que se vaya con agua de botellón y jabón de miel oye Chessa, tu sabe que le paso a un pico caliente? ¿Que le paso? este de esos tigres que se la dan en vividor que llegan y se meten en uso y se te duelen toda la cerveza y para para cá Sí, se le orinaron en la botella y cuando dieron por el pico caliente, Juan se la tiró. El más internacional de los programas de radio del mismo golpe. Hoy para la calle a los buenos. ¡Se murió! ¡Se murió! Ahora están forzando con uno de Cierre. ¡Se va a poner! No, pero ese viejo. ¿Ese viejo? Ese viejo. No, pero no se pegó. La verdad, yo sentí mal del torito. Por el viejo, cuando yo lo vi con un video en 2015, un tipo de siete doblanos ya del tamaño de Ivón. Y yo no entendí por qué pusieron eso al final. Yo más o menos entendí. ¡Internacional! ¡Buena! No me dejaste terminar el cuento. No, fue que se cayó. Dime, tú eras el que... Óyeme, cuando llegamos a la capital, hay que pasar a recoger a la tía mía. Y ahí encontramos la oportunidad para cambiar a mi mamá de carro. Ya iba a tocar. ¡Ah! Ya nosotros la vamos bien. Pero para más de un cuento, cuando llegamos allá, que nos bajamos del carro, me dice un primo mío, diablo, pero ¿y qué fue lo que ustedes trajeron? Y va mi mamá y me dice, dije, mira, yo sé que ustedes venían bebiendo. Vayan y pónganse para donde están jugando domino, que por ahí todo el mundo está bebiendo, para que cuando la gente venga a dar pésame, no se den cuenta que ustedes lo que venían era con una discoteca en el carro. Para que no lo sientan, para que no lo sientan, mi hermano. ¿Papá le pasó eso a una funeraria? ¿Qué le pasó? Ahí, pues, por la obando. ¿Qué funeraria es que es? Frente al morcoso pollo. Uh-huh. Papá y ya estamos firmando un pésame. Y un señor le dice, Pipi, ¿cómo estamos? Papá dice, ¿qué hay? ¿qué hay? ¿No te acuerdas de mí? Papá dice, no, en verdad. Y nosotros hasta fotos tenemos juntos nosotros, Pipi, diache, Pipi, y se va. Papá dice, si ese tiene fotos conmigo, ese bebé. Ajá, ajá. Y salió. Oye, abajo de la silla tenía ahí un bote acotado. Va a parar y dijo, después de Guayabo, de Caliche, así con un bote acotado. Ahí se ha abrazado. ¿Foto conmigo? Estamos, bebé. Buenas. Buenas, 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 equipo. Equipo, dígame, mi hermano, ¿a dónde me hablas? Desde New Jersey. Venga, New Jersey, Dios mío. Pero es un solo radio en New Jersey, dígame, señor. Contradiciendo un poco a Correa. Venga. Desde que el pico caliente, desde que duerme, no. Hay estado en la vida donde no importa lo que pase. Cuando usted está de vacaciones, Santo Domingo, usted se levanta con ese pico, que eso es un solo fogón. Dios mío. Un solo fogón. Repito, el deseo intenso de beber es el pico como un tirapiedra. Ajá. 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 Y el 6-5 es el bí. Es el bí. Es el bí. Es el mismo golpe.